Venga por vivir un nuevo día, por tu suerte y por la mía, por poder hoy respirar Por eso hoy vamos brinda, con tu copa arriba, abajo, adentro y pa' adentro Por eso hoy vamos brinda, mírame a los ojos si quieres suerte y eso Esa copa arriba, esa copa abajo, esa copa adentro, vámonos pa' adentro Por eso hoy vamos brinda, con tu copa arriba, abajo, adentro y pa' adentro Por eso hoy vamos brinda, mírame a los ojos si quieres suerte y eso